bienvenidos bienvenidas mis queridos amigos y amigas de cáncer cómo están el día de hoy vamos a estar viendo qué es lo que está pasando entre tú y tu persona especial como siempre infinitas gracias por estar aquí si aún no estás suscrito a mi canal te invito a suscribirte me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora también durante esta semana estaré sorteando una lectura de tarot conmigo para participar solamente debes suscribirte al canal darle un me gusta a este vídeo y contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot y atentos y atentas a las notificaciones de youtube porque el ganador o ganadora le estaré contestando sus preguntas al tarot en los mismos comentarios ok también te invito a visitar mi sitio web que está aquí abajito en la descripción de este vídeo vas a encontrar un montón de descuentos desde aquí hasta final de año por si le quieres regalar a alguien un maravilloso regalito de navidad de sabiduría y crecimiento personal ok si esta lectura no resuena contigo te invito a ver tu signo lunar tu signo ascendente puede ser una lectura espejo toma lo que resuena y el resto déjalo ir mi querido querida cáncer vamos a ver tenemos un seis de copas al reverso esta carta por lo general nos indica desconexión esta es la energía de tu persona especial nos implica almas y melas en desconexión ok tenemos un dos de pentáculos a tu persona le estresa bastante esta situación y no sabe muy bien qué hacer cómo balancear su energía nuevamente tenemos un dos de copas en separación se siente un dolor importante en el corazón de esta persona debido a esta separación definitivamente no muy feliz consigo mismo y quiere tomar cierta acción y vamos a ver un poco más de qué se trata esta acción queda hasta el final del vídeo porque vamos a estar viendo cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti ok tu energía tenemos la carta de los enamorados o que hay muchas cartas de almas gemelas en esta lectura cáncer la carta de los enamorados no solamente nos habla de relaciones amorosas sino que muchas veces nos habla también de tomar ciertas decisiones tenemos que elegir un camino o el otro ok también te pide esta carta en un sentido terapéutico integrar aquello que nosotros miramos en el otro es un recurso un potencial que nosotros tenemos a desarrollar ok por ejemplo si es que la otra persona me parece muy divertida feliz inteligente y que es capaz de dar un apoyo emocional increíble por ejemplo a sus seres queridos eso que yo estoy viendo en el otro es un potencial a desarrollar en mí entonces no me falta sino que simplemente tengo que trabajarlo la carta de los enamorados nos pide integrar eso que vemos en el otro que tanto nos gusta y traerlo a uno solo ok a nosotros mismos tenemos la carta del juicio al reverso tú tienes un sentido de desesperanza también esta carta nos indica desconexión también te da a ti bastante ansiedad miedos inseguridades con respecto a lo que va a estar pasando con esta persona especial entonces vamos a ver si es que la energía de esta lectura va a expandirse y que puedan juntarse o te pide ya cerrar el ciclo tenemos la reina de pentáculos al reverso se acuerda lo que conversamos con la carta de los enamorados esta reina de pentáculos te dice cáncer tienes que nutrirte a ti misma puede estar sintiéndote sola bastante solo o sola en estos minutos que es muy natural después de una separación pero ojo la reina de pentáculos nos dice por favor trabaja en ti trabaja en tu propia estabilidad porque si no la tenemos es muy difícil que tengamos estabilidad con un otro también por eso se producen los quiebres relacionales al final de la lectura tenemos un dos de bastos al reverso esto generalmente nos indica separación nuevamente y también como miedo al cambio buscando jugar seguro así que de primera mano el resultado de la lectura nos dice quizá cáncer tenemos que comenzar a mirar hacia otra parte como ven este personaje le está dando la espalda a la lectura ok por más que veo a dos personas sufriendo será una conexión viable para mí esa es la gran pregunta durante esta lectura muchas gracias y es espiritual que siente la persona de cáncer hacia cáncer cuáles son los sentimientos que piensan sobre cáncer tenemos la carta del emperador al reverso tengamos cuidado un poco porque el emperador al reverso llega a ser bastante tóxico pero esta persona quiere formar algo estable contigo tiene un 10 de pentáculos y este 10 de pentáculos nos dice que esta persona tiene la intención de celebrar contigo buscar algo estable también es importante como formar una base sólida con esta persona esta persona es eso lo que quiere no sabe muy bien cómo hacerlo porque también tiene comportamientos tóxicos que van perjudicando la conexión y vamos a ver qué más nos pueden decir tenemos la carta de la muerte ok la carta de la muerte nos indica finales traen nuevos comienzos y comienzos que son más auténticos con nuestro verdadero ser entonces es como siento que tu persona está tomando cierta responsabilidad o se está dando cuenta de cuáles han sido sus malas acciones y se siente frustrado o frustrada de no saber cómo arreglarlo tiene alguna especie de sentimientos ambivalentes de bueno esto se terminó me gustaría arreglarlo pero no sé cómo tenemos que tener cuidado con esta carta del emperador al reverso muchas veces nos habla de personas que no aceptan la crítica que tienden a ser bastante autoritarias entonces siento que la visión de tu persona especial está un poco errada en el sentido de cómo hacer las cosas bien ok me gustaría ver más cartas de movimiento e intencionalidad más positiva hacia esto porque también es como que quiere hacer algo pero está aceptando que quizá esto no va para ninguna parte yo cáncer me quedaría hasta el final a ver cuál es la siguiente acción a tomar porque definitivamente no nos podemos quedar acá solamente con esta información está muy intensa la lectura necesitamos explorar un poquitito más vamos a bajar un poco la luz para que puedan ver mejor las cartas bien qué es importante aquí sanar hay que aceptar ciertas situaciones o por ejemplo que no todas las conexiones son para nosotros a ver tenemos un 9 de bastos la carta de la templanza y la carta de la fuerza este 9 de bastos que está aquí nos habla principalmente de aceptar las heridas y siento que tiene que ver mucho con poder bajar esta persona o situación del pedestal y mirar objetivamente qué es lo que ha pasado para darnos cuenta realmente si es que esta conexión nos sirve para nuestro crecimiento personal yo te veo balanceándote mucho más en ti misma después de un periodo de dolor que es muy natural no pero con la carta de la templanza viene sanación viene relaciones más recíprocas en el camino a medida que tú te vas trabajando a ti mismo o a ti misma con la carta de la fuerza hay que trabajar ese ego el dominio del ego te ayuda a entrar en un equilibrio mucho más grande el 10 de bastos también nos indica los días generalmente nos hablan de finales no puede ser que el final sea duro y tenemos que cagar con muchas cargas emocionales emocionales perdón en nuestra espalda pero tenemos que dejar de evadir y sentir la emoción y aprovechar de aprender lo que tenemos que aprender acerca de esta situación ahora este 10 de bastos te dice bueno quizá va a ser muy difícil moverse hacia adelante pero no hay nada que tu determinación cáncer no pueda lograr y efectivamente luego de eso te pones mucho mejor vamos a seguir mirando un poco más muchas gracias guías espirituales que le quiere decir la persona de cáncer a cáncer cuáles son los mensajes de la persona de cáncer hacia cáncer me arrepiento de haberte mentido sentí que me estabas dejando atrás esta es una carta que viene como un poco más a nivel energético cuando bueno las personas avanzamos a distinto ritmo y puede ser que en las parejas una persona avance espiritualmente más que el otro entonces la otra persona se siente dejado atrás de una u otra forma ok te amo incondicionalmente muchas veces me quedo despierto o despierta pensando en ti y no puedo dejar de pensar en ti quiero sentirme de esa forma nuevamente pero necesitamos dejarnos ir estos son mensajes del yo superior de tu persona especial hacia ti insisto, esta persona está súper estresado definitivamente no está feliz con la situación no puede dejar de pensar en ti pero al mismo tiempo quizás sabe que lo más sano para ambos es soltar porque quizás la conexión se volvió muy tóxica también lo siento pero tengo que enfocarme en otras cosas por el momento me estoy aprendiendo a comunicar mejor los dos tenemos que trabajar para sanar nuestra relación y hay otras cosas que se interponen en nuestra relación aparenta ser que cualquier impedimento que exista entre ustedes termina siendo mucho más grande que cualquier otra cosa en términos de la energía universal cuando una conexión no está funcionando es por algo cáncer quizás en el momento no lo vemos pero si nos damos el espacio para darnos cuenta o procesar la información podemos verlo de otra forma y podemos entender por qué las cosas no se dieron así que calma ok pero siento que cualquier sea el impedimento especialmente con lo que tiene que ver con el ego de tu persona especial los miedos y las inseguridades de tu persona especial o esa toxicidad el impedimento de eso aparentemente es mucho más grande o mucho más poderoso que el amor en sí de poder trascenderse y cuando el amor hacia la otra persona no logra trascender el ego es principalmente porque el amor propio no logra trascender el ego bien esta es una persona que no se quiere mirar a sí misma a darse cuenta de lo que tiene que cambiar eventualmente la vida lo va a llevar a eso a darse cuenta oye hay cosas que tengo que cambiar sin embargo no sabemos bien si es que lo está haciendo ok ahora entonces que te voy a recomendar acá cáncer cuida tu corazóncito porque aparentemente lo que es negativo en la conexión entre ustedes tiene mucho poder porque desde el amor no lo estamos pudiendo soltar quizá no estamos pudiendo perdonar por ejemplo no estamos pudiendo tú o la persona especial no tómenlo como resuena no estamos no estamos pudiendo perdonar no estamos pudiendo ver desde la compasión el amor no estamos pudiendo aprender estamos muy fijados en que esto tiene que ser así o asá con las expectativas ok está la decepción alguien está utilizando una máscara falsa en esta conexión es tiempo de desconectarse del mundo esto que está pasando ahora cáncer es para que tú te des cuenta nuevamente de tu valor personal tú mereces amor te mereces recibir el amor que entregas mereces estar en una conexión que sea recíproca y eso lo tienes que establecer tú nadie más nadie más puede establecer tu valor propio que no seas tú vamos a ver qué signos pueden estar envueltos en esta conexión puedes estar lidiando con un virgo un acuario un escorpio o un capricornio recuerda que no son limitantes por ningún motivo puedes estar lidiando con más signos que esos ahora queremos preguntar si es que esta conexión es recomendable para ti o no vamos a ver qué nos dicen las guías espirituales muchas gracias es recomendable esta conexión para cáncer en el futuro próximo vas a tomar acción o estás tomando acción te piden buscar una señal mantente positivo o positiva hay personas que te pueden ayudar a encontrar una resolución pacífica y establecer el romance qué es lo que siento acá principalmente que te están pidiendo buscar tu guía interior que te mantengas positivo porque puedes encontrar una resolución pacífica puedes perdonar poder sanar este ciclo kármico para darte el espacio a algo nuevo que te va a traer un nuevo romance y un nuevo romance que es equilibrado balanceado y recíproco y que eso es lo que tú te mereces tienes que establecer bien tus estándares aquí mis queridos amigos y amigas de cáncer ok me gustaría ver qué más nos pueden decir acerca de esta conexión qué más necesitamos saber acerca de esta conexión mantén tu visión acerca de qué es lo que tú quieres en una relación manténla bien puesta porque tú eres lo suficientemente bueno o buena entonces tienes que mirar a la vista un poco más amplia porque tu trabajo duro va a apagar en algún momento solamente tienes que dejar ir la negatividad y muchas veces eso significa dejar ir las conexiones que tienen un impacto negativo en nuestra vida eso significa cuidarnos a nosotros saber quién soy y saber qué es lo que merezco es amor incondicional ok vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial si es que hay alguna muchas gracias guías espirituales qué necesita saber cáncer acerca de la siguiente acción a tomar nuevamente un 10 de espadas esto final nos habla de finales esta persona tiene o está aceptando este final y es principalmente lo que no le permite actuar hacia ti ojo que esta persona tiene mucha discordancia entre sus emociones y sus deseos no sabe muy bien qué es lo que quiere pero yo sí siento que está como dándole la espalda a la situación está como dejando volar esto se está encargando de trabajar en sí mismo en sí misma sanar su corazón también se va a estar enfocando bastante en el trabajo y conectarse con su alegría personal ahora cuando se conecta con su alegría personal su auténtico yo tampoco siento que lo está llevando a nosotros mismos o sea hacia nosotros sino que posiblemente lo está llevando hacia otra parte cuando está la rueda de la fortuna al reverso generalmente nos dice aquí cáncer no hay mucho aquí para ti puede haber algo mucho mejor allá afuera date el espacio de reconocer tu valor y cuando lo hagas te vas a dar cuenta de por qué no estaban funcionando las cosas aquí ok es importante hacer ese trabajo personal vamos a mirar un poco de consejo para ustedes ok la victoria tu deseo ya viene a ser realidad mantén ese trabajo duro en convertirte en la mejor versión de ti mismo de ti misma tú eres un un profesor espiritual un maestro espiritual tú tienes la habilidad de aconsejar a otros y ayudarlos a despertar sus dones espirituales y su misión de vida divina ok esto significa sigue trabajando en ti porque hay algo que le puedes entregar al mundo tus talentos tus potencialidades que el mundo necesita ver el mundo está esperando verte brillar cáncer enfócate en ti enfócate en ese brillo nuevamente nútrete a ti mismo o a ti misma principalmente esto te va a llevar a la victoria personal ok muchas gracias guías espirituales que último consejo le podemos dar a cáncer sigue tu intuición son tus guías y el universo hablándote a través de tus sentidos escuchar tu voz interior te llevará al cumplimiento de tus sueños tú eres una persona muy intuitiva aparentemente por eso nos dicen acá busca una señal tus guías espirituales te quieren ayudar escucha más profundamente tu intuición escucha tu voz interior aquel mensaje que viene desde el amor y no desde el ego porque vas a ir a cumplir tus sueños esto nos habla ya de tus sueños personales de lo que tú quieres desarrollarte como persona como tu carrera aquello que le quieres entregar al mundo no solamente en el aspecto amoroso sino que quizá familiar de carrera trabajo estudios bla sigue tu intuición porque puede haber una victoria acá muchas veces pasan los quiebres personales para que nosotros nos podamos perdón amorosos para que nosotros nos podamos desarrollar de forma más profunda a nivel personal ok te puede venir algo muy bueno después de esto a nivel personal ok vamos a mirar un par de dijes para ti tenemos la estrella de mar esto es guía en el camino también muy importante tenemos la abeja y tenemos el zorrito esto me habla mucho este zorrito en particular se parece como al zorrito del principito pueden haber mensajes ahí que son importantes para ti o te puede gustar mucho el principito sigue leyéndolo estudiando sus mensajes con la energía de la abeja siento que tiene que ver principalmente con seguir con determinación hacia adelante y seguir nutriendo lo que es tu panal tu panal es tu casa es tu hogar y tu hogar es tu mente eres tú tú mismo tu cuerpo así que trabaja en eso porque estás siendo divinamente guiado o guiada a trabajar en ti tienes una estrella acompañándote tus guías espirituales te están acompañando en este proceso por sobre todas las cosas y mira quizá aquí en esta conexión no está pasando mucho pero a nivel personal yo creo que te puedes comenzar a sorprender si es que le das el espacio a integrar lo que tienes que integrar a nutrirte a ti mismo a ti misma aprender lo que tienes que aprender y así convertirte en la mejor versión de ti mismo o de ti misma te mereces ser feliz cáncer ok no te olvides de eso muchísimas gracias por estar acá cáncer esos son los mensajes que tengo hoy para ti espero haberte ayudado de una forma u otra no te olvides de participar en el sorteo de una lectura personal conmigo solamente debes suscribirte al canal dale un me gusta este video contarme en los comentarios cuál es tu pregunta al tarot atentos atentas que la ganador o la ganadora que el ganador o la ganadora del sorteo le estaré contestando su pregunta al tarot en los mismos comentarios así que atentos atentas a las notificaciones y sin duda entra también al sitio web porque te vas a encontrar con un montón de descuentos de aquí hasta final de año así que aprovechar aprovechar todos los descuentos que hay para ti muchísimas gracias gracias por estar aquí nos vemos pronto con nuevas lecturas que tengas un maravilloso día un abrazo desde el alma namaste chau chau Gracias por ver el video.